Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que finalmente se va a jugar esta noche desde las 21 horas horario de Argentina entre River y Alianza Lima en el Estadio Nacional en la capital peruana por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, después de muchas idas y vueltas por todo lo que sucedió en las últimas 48 horas. Ayer, de hecho, el partido estuvo en un momento suspendido, después iba a jugar sin público, después iba a jugar normalmente, posteriormente no se iba a jugar debido a que Sporting, Cristal y Flamengo fue suspendido por media hora, después como el toque de queda en Perú se terminó, el compromiso entre los peruanos y los brasileños se jugó normalmente y es por eso que se volvió a abrir la posibilidad de que River jugara como lo va a hacer de manera normal, pero la realidad es que hubo muchísimas idas y vueltas. Es más, ayer al medio de River, River estuvo a punto de no viajar a la capital peruana, algo que después hizo un viaje en avión de 6 horas para llegar ayer por la tarde-noche al hotel y finalmente hoy debutará en el máximo torneo continental. Vamos a repasar las formaciones de ambos equipos, cómo llegan ambos conjuntos después de mucho tiempo el millonario tiene en su plantel casos de COVID, vamos a estar repasándolos y qué es lo que va a hacer Marcelo Gallardo de acá en adelante y pensando en la gran seguidilla de partidos que se le viene al más grande. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar justamente repasando la probable formación de River, no está definida, el muñeco tiene dos dudas, una en la zona defensiva y una en la mitad de la cancha, más tirando casi a la delantera y todo va a depender de un par de cuestiones, lo primero que hay que decir es que como Pablo Díaz va a estar ausente en este compromiso, hay que ver a quién pone Gallardo para jugar como primer marcador central el arquero va a ser Franco Armani, repasando ahora rápidamente los 11, el lateral por la derecha va a ser Robert Rojas, la duda, quién compartirá Saga con Héctor David Martínez que será el segundo saguero si es González Pires que fue quien jugó cuando alguno de los dos centrales titulares no estuvo a disposición siempre Pires fue el tercer marcador en consideración por parte de Gallardo pero a lo mejor en este partido un tanto particular el entrenador decide poner a un futbolista de muchísima experiencia como lo es Jonathan Maidana que ya ha jugado en este semestre, ha ingresado en el segundo tiempo frente a Newell's en Rosario y también ha jugado de titular el partido por Copa Argentina ante la Ferrere por lo que no viene totalmente sin fútbol, más allá de que está claro que no ha sido titular para el muñeco en lo que va de esta primera mitad del 2022 la defensa como marcador de punta por el costado izquierdo la estará completando Milton Casco mitad de la cancha Enzo Pérez, indiscutido, capitán del equipo, será el mediocampista central de un lado se va a estar desempeñando Enzo Fernández, del otro va a estar jugando Nicolás de la Cruz Santiago Simón va a estar por la derecha un poco más tirado arriba y Julián Álvarez va a ser la única referencia de área ¿cuál sería la otra duda? y de esto va a depender además cómo se va a parar el equipo en sí porque no es lo mismo que juegue Agustín Palavecino que de esta manera el millonario jugaría prácticamente con cinco volantes y el ex futbolista de Deportivo Cali se uniría a la mitad de la cancha casi formando un 4-5-1 aunque hay que remarcar que esa quizás es la posibilidad menor porque en un principio o vuelve Ezequiel Barco que había sido titular en los anteriores compromisos menos el último fin de semana ante defensa por una fatiga muscular o continúa Juan Fernando Quintero que fue quien estuvo desde el arranque en la victoria frente al elenco de Florencio Varela el sábado anterior cualquiera que sea el futbolista claramente va a cambiar el esquema porque Quintero va a jugar bastante más centralizado haciendo las veces prácticamente de enganche moviéndose sobre todo un poco más tirado a la derecha que sobre la izquierda y en el caso de Barco hasta podría jugar como segundo delantero en caso de que lo hiciera pero claramente lo haría más tirado contra la izquierda en definitiva los 11 repasándolo rápidamente Armani Rojas, González Pires o Maidana Héctor David Martínez, Milton Casco, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz Santiago Simón, Julián Álvarez y la duda entre Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero o Ezequiel Barco y por el lado de Alianza Lima que tiene quizás una ventaja que es que ha descansado bastante con respecto a los partidos que ha tenido River porque recordemos que el último fin de semana no disputó su partido por el campeonato peruano y con anterioridad como hubo fecha de eliminatoria la doble jornada final de las clasificatorias para ver quiénes iban al Mundial de Qatar tampoco jugó el fin de semana anterior su último partido fue el 13 de marzo cuando cayó 1 a 0 contra Melgar la realidad es que viene de ser el campeón peruano en el año 2021 al igual que lo fue River en el torneo argentino pero la realidad es que no está pasando por su mejor momento no está teniendo esos buenos rendimientos en el ámbito local que ha tenido en el último tiempo y en el ámbito continental la realidad es que a Alianza Lima básicamente en último tiempo nunca le ha ido bien porque no gana un partido por Copa Libertadores desde el año 2010 son 24 encuentros oficiales sin obtener los 3 puntos ya sea como local o como visitante por Copa Libertadores y si se puede decir la vez que más cerca estuvo de ganar fue justamente contra River en aquella primera fecha de la fase de grupos del año 2019 cuando se puso 1 a 0 en el Estadio Nacional de Lima el millonario Rom Penal lo falló Rafael Borré en ese entonces y fue Cristian Ferreira sobre la hora y de tiro libre quien puso el 1 a 1 definitivo porque si no River hubiera arrancado esa edición de la Copa en la que terminaría siendo subcampeón de Flamengo con una caída y Alianza Lima estaría cortando esa mala racha hoy por hoy el momento no es para nada bueno y además el equipo no está confirmado por el entrenador Carlos Bustos que es uno de los argentinos hay que remarcar que los 4 técnicos de los equipos del grupo F que es el grupo en el cual está River son argentinos el 11 en definitiva en una especie de línea de 5 en un 5-3-2 Ángelo Campos era el arquero Oslin Mora lateral por la derecha Cristian Ramos, Pablo Míguez y Jordi Vilche serían los 3 centrales mientras que Ricardo Lagos estaría desempeñándose como carrilero por izquierda en la mitad de la cancha Aldair Fuertes Jairo Concha y Josebir Mallón ex futbolista del millonario que pasó por el club en la temporada 2010-2011 mientras que los dos delanteros serían Cristian Benavente y Aldair Rodríguez y vamos ahora a hablar un poco de la actualidad de los futbolistas que no van a estar a disposición para enfrentar a Alianza Lima y que obviamente también se estarían perdiendo un par de encuentros más porque hay dos nuevos casos de COVID-19 en el plantel del más grande algo que no ocurría desde mediados del año pasado durante toda la segunda mitad del 2021 y en lo que va de este primer semestre de este año el millonario no había tenido problemas también hay que tener en cuenta que en la liga profesional en la previa de los partidos por la competencia local ya no se hacen mal los típicos testeos que se hicieron durante todo el 2021 y es por eso que si hubo algún jugador contagiado nunca nos enteramos y es más, si no se harían estos testeos que hace la Convebol en la previa de los compromisos por Copa Libertadores Pablo Díaz y José Paradela que son los dos jugadores que ven en pantalla y los dos que dieron positivo hubieran seguido jugando y a lo mejor hubieran estado también a disposición para enfrentar el próximo domingo argentino-lluvios porque nunca nos hubiéramos enterado que tenían coronavirus habrá que ver obviamente con el correr de los días y algún que otro jugador de River que llega a sentir síntomas el aislamiento ya no es necesario y es por eso que el plantel con los disponibles viajó totalmente ayer por la tarde-noche a la capital peruana para el debut del equipo en la Copa Libertadores de la totalidad de los análisis dos dieron positivo como dije en Pablo Díaz y José Paradela mientras que el resto de los hisopados tanto de los futbolistas como del cuerpo técnico dieron negativo y es por eso que el muñeco va a poder contar con todo el resto de los jugadores salvo con Brian Romero que si bien se había entrenado con normalidad al final de la semana pasada el traumatismo que tiene en uno de sus tubillos le impide caminar con normalidad por bastante tiempo y obviamente en un partido de fútbol no podés estar quieto dentro del campo de juego y es por eso que han decidido que por lo menos para este partido no sea requerido la delegación de River viajó a Perú y tanto Díaz como Paradela permanecerán aislados hasta realizarse un nuevo testeo y es por eso que casi con seguridad se perderán el partido también del próximo domingo ante Argentinos Juniors y habrá que ver qué sucede con el del otro miércoles cuando River reciba a Fortaleza en el Estadio Monumental habrá testeos previos también para ese compromiso y ahí si dan negativo podrán ser parte si siguen dando positivo obviamente tendrán que seguir aislados para el chileno es la tercera vez que se contagia de un virus dos veces fueron COVID ahora y en el brote evasivo de mayo del año pasado y también hace alguna semana fue uno de los jugadores que tuvo un estado gripal que le impidió jugar en algunos compromisos y por ese motivo por ejemplo se perdió el partido de la tercera fecha contra Núlsen Rosario Paradela también es la segunda vez que contrae COVID había dado positivo el 21 de mayo del 2021 antes del partido contra Fluminense en el Monumental por la última jornada de la fase de grupos de la Libertadores y ahora y si bien todo parece estar totalmente resuelto en cuanto a lo que tiene que ver con el partido de River porque hay que decir que el conflicto social en Perú continúa pero al levantarse el toque de queda los dos compromisos por Libertadores que se van a disputar o mejor dicho uno se haya disputado el de ayer a la noche entre Sporting, Cristel y Flamengo y el de hoy entre Alianza Lima y River se jugarán normalmente pero vamos a repasar cómo fue la historia desde el principio porque la realidad es que ayer los que se levantaron por la mañana se encontraron con la gran posibilidad de que el partido de River no se juegue y el plantel estuvo a un par de horas en definitiva de no viajar a Lima aunque por recomendación de la Conmebol lo hicieron igualmente y en caso de que el partido no se jugase ahí verían después cuál sería la resolución final si se jugaba en Perú en otra ciudad en el mismo estadio pero a puertas cerradas o quizás como sucedió el año pasado recordemos que el millonario por la tercera fecha de la fase de grupos de la edición 2021 tuvo que jugar frente a Independiente de Santa Fe un encuentro en Asunción porque en Colombia no se podían disputar encuentros oficiales por un motivo bastante parecido un conflicto social que impedía que se jugaran justamente los cotejos a nivel internacional pero repasando la historia del principio la capital peruana este conflicto dirigió a que el gobierno decretara un toque de queda y esto podría haber cambiado los planes del más grande de cara al debut en el torneo más importante del continente a nivel clubes un paro de transporte por el aumento del precio del combustible sumado a manifestaciones hicieron que los enfrentamientos con la policía tengan como consecuencia el decreto de estado de emergencia y toque de queda el mismo estaba regido desde la madrugada del martes que en principio había sido hasta ayer a la medianoche River viajó a Lima lo hizo ayer en vuelo charte desde las 15.30 horas para jugar su primer partido por Copa Libertadores ante Alianza la dirigencia del millonario siempre estuvo en conversaciones durante toda la mañana para ver qué hacer y qué medidas tomar en relación al viaje desde la Conmebol siempre aseguraron que el partido se iba a jugar con normalidad en el día y horario correspondiente a las 19 horas de Perú y a las 21 de Argentina y que no habría inconvenientes está claro que en un principio esto fue así para River pero no para el otro compromiso entre Sporting, Cristal y Flamengo que en un principio se iba a jugar a puertas cerradas porque el conjunto brasileño ya había viajado y no querían hacerlo volver además de que reprogramar el partido por una cuestión de calendario iba a ser bastante complicado finalmente y para la suerte de la Conmebol el toque de queda se canceló antes de tiempo y es por eso que el compromiso de ayer a la noche entre los peruanos y brasileños se pudo jugar con normalidad y el de River de esta noche se haría de la misma manera y para finalizar vamos a referirnos a una noticia que no tiene que ver en concreto con el partido de esta noche pero que obviamente tiene que ver con Marcelo Gallardo y es que van a venir a buscarlo desde Chile para dirigir a la selección uno de los futbolistas más reconocidos de Chile en los últimos años postuló al muñeco para ser DT de este importante combinado nacional subamericano más precisamente Gonzalo Jara que fue subcampeón con el combinado chileno de las Copas América 2015-2016 y que acá en Argentina jugó un tiempo en Estudiantes de la Plata el zaguero postuló a Gallardo técnico de River como el nuevo entrenador de su país tras la salida del uruguayo Martín Lazarte luego de no haber podido clasificar al Mundial de Qatar recordemos que es la segunda vez consecutiva que Chile no va a jugar la Copa del Mundo ya había quedado eliminado para disputar el Mundial de Rusia en el 2018 el defensor que actualmente se desempeña en Coquimbo Unido equipo de Chile explicó que pese a lo caro que pueda resultar el contrato de Gallardo es un entrenador con muchísima trayectoria y una idea futbolista que aclara y eso es lo que necesita Chile para volver a ser el equipo que fue hace un par de temporadas ahora yendo en concreto a la posibilidad de que esto pueda ocurrir hay que recordar que el muñeco renovó su vínculo con River hasta diciembre el 2022 más precisamente hasta el 31 de diciembre y si bien es imposible que deje el millonario a mitad de año si es que lo vienen a buscar la realidad es que Chile estaría necesitando un entrenador a partir del 2023 una vez finalice el Mundial de este 2022 más allá de que Chile no lo juega y es por eso que ahí se podría llegar a abrir una puerta bastante más grande si es que Gallardo decide no continuar en River obviamente falta muchísimo para esto pero y sabiendo que es la primera vez que el muñeco solamente renueva por una temporada va a haber muchísimos clubes y selecciones que vengan a buscar al entrenador más exitoso de Sudamérica una vez finalice su contrato gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!